Bueno, hace unos días ya que se empezó con todo el tema del movimiento de suelo, como verán, bueno, estuvieron trabajando todo lo que fue esta semana, falta acomodar un poco más con respecto a lo que es movimiento de suelo, y ya está la cuadrilla, digamos, que se va a hacer cargo del cordón cuneta, ya está empezando a descargar los materiales y se está viendo donde se van a copiar los materiales y eso, para que se les sea más fácil el trabajo. ¿Cuántas cuadras son del cordón cuneta, Florencia? Son tres cuadras, se comprende, digamos, de la calle Uruguay hasta la calle Juan Bejusto. Ajá, y conecta, digamos, con el asfalto de la calle Uruguay. Conecta con la calle Uruguay y conecta con la calle Juan Bejusto. Juan Bejusto. Y así quedaría, digamos, quedaría bien conectada dos arterias principales de la ciudad y luego, ¿no? La idea es, una vez que esté el cordón cuneta, por supuesto, avanzar con el asfalto articulado. Es un proyecto futuro. Ajá, bien. Un proyecto futuro, pues, poder continuar. Ahora, digamos, el cordón cuneta. El cordón cuneta. ¿Hay algún pedido especial a los vecinos, teniendo en cuenta el movimiento de tierra, por ahí que las calles se están bajando un poquito? Por el momento no hemos tenido ninguna consulta así en particular, salvo por alguna bajada o algo, pero se les va explicando a los vecinos, pero no hemos tenido por el momento ninguna dificultad. ¿La calle se va a cortar más adelante o se puede trabajar, digamos, con el tránsito abierto? Posiblemente se cierre en algunos momentos para que se pueda trabajar con mayor facilidad y sin correr ningún riesgo ni los que transitan ni los que trabajan. ¿Tiene algún plazo de obra la calle? La idea es comenzar, bueno, la semana que viene ya va a estar trabajando. Y, bueno, si no tenemos ninguna dificultad en cuanto a lo que es el clima y eso, es una obra que se haría de corrida. Te pregunto también, la calle Neuquén vi que estaba bastante avanzada, prácticamente. Sí, ya está finalizada la parte de lo que es adoquinado. Lo que pasa es que nos falta poner la última etapa del adoquin, que lleva, digamos, arena fina rubia, que es con lo que se tapan todas las juntas. Y, bueno, hay un faltante de material en este caso, bueno, y lo estamos esperando, digamos. Pero la gran parte, digamos, está hecha, ¿no? Sí, está. Después se continuaría con las otras dos cuadras.